¡Linduras! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Yo ya terminé mi día, grabé un video y nada, con mi pequeñita. ¡Qué hermosa! Ya viene diciembre y ya todos los centros comerciales están adornados con lucecitas, con pinitos. ¡Ay, no, qué rico! Me encanta ese mes. ¡Linduras! Ayer ya no les mencioné nada, pero una chica ganó. Muy rápido, por cierto, aquí ya le tengo su libro. A los minutos. A los minutos. Súper rápido. Aquí ya le tengo su librito firmado. De hecho es la firma para su hija, porque es una mamá. Es una mami y es el nombre de su hija, así que a mandarlo. ¡Linduras! Encontramos a la ganadora. ¡Woohoo! Ella es Sandy Davila. Yo me comunicaré con ella para hacerle llegar su libro. ¡Yay! ¿Quieres seguir hablando con papá? ¡Ay! Lo extraña, mi bebé. ¡Ah! 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 Yo ya terminé mi día. Grabé un video. Y nada. Con mi pequeñita. ¡Qué hermoso! Ya viene diciembre y ya todos los centros comerciales están adornados con lucecitas, con pinitos. ¡Ay, no, qué rico! Me encanta ese mes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Duras! Ayer ya no les mencioné nada, pero una chica ganó. Muy rápido, por cierto. Aquí ya le tengo su libro. A los minutos. A los minutos. Súper rápido. Aquí ya le tengo su librito. Firmado. De hecho es la firma para su hija, porque es una mamá. Es una mami y es el nombre de su hija, así que a mandarlo. ¡Woohoo! ¡Linduras! ¡Encontramos a la ganadora! ¡Woohoo! Ella es Sandy Davila. Yo me comunicaré con ella para hacerle llegar su libro. ¡Yay! ¿Quieres seguir hablando con papá? ¡Ay! Lo extraña, mi bebé. ¡Ay! ¡Ay!